TV GAPI Ánimo, ya estamos a 6, 6 de enero del 2011, Día de Reyes Espero que la pasen muy bonito y que partan rosca de reyes y que les toque el monito Y bueno pues, vamos a dar inicio con la información El día de hoy, yo soy Mayra Galván y comenzamos Caso Marisela hace eco en el mundo Desarrolla el método para diagnosticar insuficiencia renal aguda Los primeros 4 meses del año habrá 15% de descuento en predial de Reynosa Y en los espectáculos viene a México Katy Perry Que se conozca esto y más en su noticiero en línea damos inicio Para dar inicio con la información, le comento que el gobernador Elgidio Torre Cantú Tendrá a su disposición un grupo de asesores Que además de representar una herramienta de trabajo para la administración estatal Será también fundamental esos puntos de vista Para que el Ejecutivo tome la decisión en temas que tienen que ver con la política pública Y la gestión de gobierno Se trata de un grupo de profesionales en sus respectivas áreas Que siempre han vivido en Tamaulipas Se han desempeñado en el servicio público Y que además de conocer la problemática que impere en el Estado Aportarán opiniones para encontrarle solución Confirmó Rolando Martín Guevara González Mire, afirma Lucha Castro, exabogada de la activista Marisela Que organizaciones internacionales exigen la responsabilidad de México en el crimen Denuncia también, campaña en su contra En algunas partes de Europa se ha empezado a exigir la responsabilidad del Estado mexicano En el caso de Marisela Escobedo Según revela Lucha Castro, exabogada de la fallecida activista Mire, los precios de los alimentos a nivel global alcanzaron un nuevo récord en diciembre Un hecho alarmante, pero sin riesgo de una crisis como en 2008 Así lo reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación En su indicador de precios alimentarios en el que se analiza 55 productos La FAO señaló que en diciembre pasado el encarecimiento superó los niveles de la crisis de 2008 Cuando el aumento en el costo de los víveres causó protestas en varios países Para continuar con el mal, le comento que científicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición en Salvador Subirán Desarrollaron un método de diagnóstico urinario no invasivo, confiable y de fácil realización Para detectar de manera oportuna la insuficiencia renal aguda Norma Araceli Bobadilla Sandoval, líder del grupo de investigación Dijo que la insuficiencia renal aguda es un síndrome que se desarrolla por una caída transitoria del flujo sanguíneo renal Lo que deriva en daño al tejido y su incidencia ha permanecido constante desde hace décadas Porque no se contaba con métodos de detección temprana En información de la ciudad de Reynosa, le comento que San Juana Aguilera Plactica que los primeros cuatro meses del año habrá el 15% de descuento para el pago del predial Invita a la ciudadanía a que cumpla puntual con este pago y sobre todo a que aprovechen los descuentos Mira, pues de acuerdo a la ley se autorizó el 15% de descuento enero y febrero El 8% para los meses que siguen, los marzo y abril Para continuar con más información, en la ciudad de Reynosa le comento que Nidia Cisneros, regidora Habla sobre el tema de la basura, donde platica que el ayuntamiento está trabajando al respecto con servicios primarios Y espera que los próximos días ya esté resuelto el problema de la basura Designar una comisión que se encargara en relación a esto para ver tanto los temas jurídicos como financieros de este tema En este momento se están sesionando, están teniendo reuniones de esta comisión Para ver tanto los acuerdos que se tengan con esta empresa recolectora que es PASA Y que obviamente vendría a beneficiar el nuevo suministro que tengamos de parte de esta empresa Y en los espectáculos tenemos que además de las visitas de Lady Gaga y Kelly Minow Los fanáticos del pop seguirán siendo agasajados en este 2011 Pues a estas divas se les suma también Katy Perry El intérprete de California Girls reveló a través de un mensaje en Twitter Que se presentará en la Ciudad de México en el próximo mes de febrero Hace un excelente jueves, Día de Reyes a disfrutar y a comer mucha rosca Yo soy una servidora Mayra Galván Nos vemos en el próximo mes de la mañana en nuestra página de internet www.tvgap.com ¡Suscríbete al canal!